...y ahí está Frank, el delantero, aparece también Herbert, ahí está el tocayo, aparece en escena Wilber, también Membreño, levanta la mano Elías, aparece también Torres, después Elmer, y ahí el número 10, el Tim Ruiz, que ayer como lo extrañaron. Dos de las mejores escuadras del área de CONCACAF, que hoy tendrán que disputar el boleto rumbo a la Copa del Mundo, aquí vemos al señor González Gallo, Rudis González Gallo, el técnico de la selección del Salvador, de la Selecta, un equipo muy querido. Vamos a ver quién se queda con el segundo boleto para la Copa del Mundo, de Tahití a celebrarse el próximo mes de septiembre, aquí suena el silbato al árbitro, rueda el balón, explota la pasión en el mundo. Viene rápidamente el cobro, el remate y el gol. ¡Gol! La insistencia del cuadro mexicano se cobra, ahí se tiende de palomita, entre el guardameta y el palo, ahí se mete ese cabezazo. Primero, también le alcanzó a meter la mano para desviar esa pelota, tenemos tiro de esquina, acento al área, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Sorprenden a México en ese tiro de esquina, se les cuela ahí, vamos a ver la repetición, se cuela ahí el número 8, Elmer Torres, anda la pelota a guardar y esto está uno por uno mi estimado Rigo. Así es, qué buen ahí desempeño por parte de Elmer, Elmer Robles, camiseta número 8, qué bien le gana el espacio Ángel Rodríguez que se da cuenta muy tarde, puede ser de peligro. Lo intenta Elmer Robles, tiene que mandar el centro, ya lo hace, tiene que aprovechar Torres, se quita uno el disparo y el gol. ¡Gol! ¡De la selecta! ¡Walter Torres, se quita la marca, lanza el disparo y vence la portería de Miguel Estrada, ya gana la selección de El Salvador, dos goles por uno! Perfecto, se quita ahí a Morgan Plata, Torres con la zurda, se la acomoda a la derecha y ante la barrida también del capitán Cati, logra sacar ese disparo, así saca el carácter Walter Alexander Torres, la manda a guardar entre el palo y el arquero, pues El Salvador ya le dio la vuelta al partido mi estimado Rigo, así es que han llegado las emociones en este tercer periodo. Y ya lo mencionábamos, tenía que llegar con más jugadores al frente, el termino y el balón se va para tiro de esquina, quien ya cobra el remate de cabeza y el gol. ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol! Camiseta número dos, Ángel Rodríguez. A mediana altura se mete ahí al primer palo Rodríguez, este ahora fue el defensor porque Rodríguez, el otro fue el número siete, el del primer gol y ahí otra vez entre el defensa y el guardameta, mete el cabezazo certero Rodríguez y está empatando el partido la selección mexicana. De nueva cuenta ahí una desatención por parte de la selección mexicana, es una calca del primer gol del cuadro mexicano. Pero igualito, igualito. ¡Cuidado dónde está el remate! ¡Gol! ¡De la selección! Camiseta número once, Frank Velásquez. Llega, lanza su disparo, vence la portería de Miguel Estrada, ya gana el Salvador, tres goles por dos. Pues tienes que atender tu negocio, porque México seguía quitándose el confeti, cuando llega esta jugada no se habla Morgan Plata ni tampoco el guardameta Estrada y ahí logra meter la pierna zurda Frank y otra vez el Salvador está al frente en el partido. Y de nueva cuenta es Morgan Plata haciendo labores defensivas. ¡Cuidado aquí con otro envío por parte de las minutos, mi estimado Rigo! Así es que se vienen segundos y minutos de puro nervio en este juego. Aquí el capitán Francisco Cati mandando al recentro, cuidado, el remate de cabeza. ¡Gol de México! ¡Gol de México! También allá dando voces, ¿qué desenlace de partido? Mira, de entrada por el cuadro mexicano la experiencia de Morgan Plata, de Ricardo Villalobos, del propio capitán Francisco Cati pueden ser los que tengan las primeras opciones. Mientras que por el Salvador, tanto Frank Velásquez como Agustín El Tim Ruiz y el propio Walter Torres serían los tres primeros que utilizaría el señor Rudis Mauricio González Gallo, el técnico de la selecta. Vamos a señalar que se dispara un penal, ambas elecciones, si lo mete México, si empieza y después lo mete El Salvador, continuamos. Es el primero que falle, si le toca cerrar a El Salvador tendría que meterlo, así es que se va a definir esto en tanda de penales. Y todo se va a definir en un tiro penal. Así es, pues vamos a ver por qué va a arrancar la tanda con Villalobos. Allá en el fondo está el arquero Herbert. Este ha dado un gran partido Herbert. Vamos a ver qué dice Villalobos. Coloca la pelota. Aquí está Herbert en el paredón. Villalobos limpiando la zona. Vamos a ver qué pasa. Silva al árbitro. Perfil diestro. Villalobos disparó. ¡Gerber! Ahí está Herbert bajando la cortina. Ya lo decíamos. Partidazo del guardameta de la selecta, señor Rigoberto Camacho. Correcto. Ahí el lance por parte del canserbero de El Salvador. Se lanza muy bien sobre su costado de la derecha. Le para el envío de Ricardo Villalobos. Y va a venir ahora Torres, el camiseta número 7. Al que mencionábamos todos los salvadoreños se abrazan. Y no quiere ver. Al igual que toda la gente que nos sigue a través de la señal de Fox Sports 2. Aquí se va a definir esto. Puede ser. Viene camiseta número 7, Walter Torres. Ante el canserbero mexicano. Aquí viene Torres con el disparo. ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Walter Torres! ¡Le da el boleto a la selecta! ¡Venciendo correctamente a Héctor Robles! Aquí vemos la repetición, señor Ulises Gerber. Ahí está el disparo por parte de Torres. Adivina el guardameta. Pero fue un fierrazo el que saca el número 7 de la selecta. Imposible. Para Estrada. La verdad es que fue un partido intenso. Tuvo que llegar hasta estas instancias para definirse. Y la verdad que además del gol de Torres, muchos se lo deben al arquero Gerber. Que el día de hoy dio un partidazo. Y le paró el penal. Ahí a Villalobos. Y más que merecido el festejo, el Salvador va a su cuarta Copa del Mundo. Ahí está. La selecta festejando en Bahamas.